En el marco de la Feria de San Román 2012, autoridades campechanas, entre ellas la alcaldesa Beatriz C. L. Entrueba y el presbítero Fernando Manso Barajas, rector de la Iglesia de San Román, cortaron el listón inaugural de esta tradicional feria. Posteriormente a la ceremonia inaugural, autoridades, entre ellas el secretario de Educación Francisco Ortiz Betancourt, la licenciada Reina Cecilia Magaña Cosgaya, directora de Cultura y Fomento Artístico, y de la niña Fernanda Novello Zúñiga, Chiquitita San Román 2012, se procedió a realizar un recorrido a la Expo Lectura 2012, donde se encontraba una galería fotográfica, un rincón para pequeños lectores y escritores, cuentacuentos, talleres de lectura, bibliotecas en movimiento y estrategias de lectura. Así pues, para concluir se realizó la ya acostumbrada caminata desde el barrio de San Román hasta el parque de Moshkowo, todos con el ipil tradicional para presenciar la decimosegunda magna vaquería peninsular. Con imágenes de Miguel Castillo para Tiempos Campeche, Terecos Gaya.